Mi nombre es Gina Pacheco, voy con el número 33 de Puerto Ocalante, marca la calle CUE 33 por una planta de lucha, que no se ve a pisar en el coche, y como defendió su derecho, va defendiendo su derecho, tiene su derecho, su constitución, su constitución, para todos los peruanos, no solo para los que tienen plantas de lucha, sino para todos los peruanos. Marcan la calle CUE 33 de Puerto Ocalante, para el bloque Cuello, y cierren el ruido. Marcan la calle CUE 34 de Puerto Ocalante, para el bloque CUE 34 de Puerto Ocalante,